Buenos días, Icar, y exactamente como lo has mencionado, alrededor de nueve comunidades en la comunidad de Quijesto, en el corregimiento de Huacas, en el distrito de Natán, han quedado incomunicadas luego que la crecida del río Co arrastrara el puente. Y es que estos residentes están muy preocupados ya que están arriesgando sus vidas cruzando este río en temporada lluviosa y también temen a ser sorprendidos por una cabeza de agua. Muchos de ellos niños que se trasladan al centro educativo y tienen que cruzar este río. Ellos piden al Ministerio de Obras Públicas y también a las autoridades locales más compromiso para poder agilizar y ya poder construir un puente nuevo en esta comunidad, ya que muchos temen que pueda pasar una desgracia. Y también solicitan al Ministerio de Educación que los niños puedan recibir clases a través de módulos ya que están arriesgando sus vidas. No importa que este puente demore lo que pueda demorar, pero necesitamos un puente que quede en una parte que el río no nos la lleve, no nos la lleve. Porque aquí mismo, si lo hacen aquí mismo, este puente está en riego. La solución es para los puentes del niño, pero como ahora mismo no está la solución, bueno, se le va a los trabajos a los niños por módulos, allá de los niños de Quelago, de la gente urriola. Sí, siguen teniendo necesidades. Hay muchos niños, sobre todo muchos niños, necesitan leche. Así que los exhorto, vuelvo y repito, los exhorto a que se acerquen a la sede de la Cruz Roja Comité de Natá a aportar sus donaciones, sobre todo para los niños, leche sobre todo. Así es, como ha mencionado la Cruz Roja, ha sido una de las entidades que se ha trasladado a brindar donaciones a estos damnificados, empresas privadas, sociedad civil, grupos católicos, que se han trasladado a esta comunidad que sigue necesitando mucha ayuda, comida y como ha mencionado la Cruz Roja, mucha leche en polvo para los niños, ya que en esta comunidad habitan muchos niños. Y es que el Ministerio de Obras Públicas se ha trasladado a esta comunidad a reestructurar más bien lo que es los caminos y buscar la manera de cómo se puede apoyar con este puente. Pero les han mencionado a los residentes que esto demora un tiempo y ellos, conscientes de esta situación, solicitan al Ministerio de Educación que los niños puedan recibir clases a través de módulos, ya que temen que se pueda repetir la misma tragedia, la crecida del río Co, que no se ha perdido vidas, pero que temen que puedan ser sorprendidos con una cabeza de agua justamente cuando cruzan el río Co. Este es el reporte que tenemos desde Cuclé, Nathalie Reyes, TVN Noticias. Gracias.